hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube hoy os he preparado una rutina que es bastante quema grasa se tonifica mucho también la musculatura y te explico en qué consiste son cuatro ejercicios en los que los vas a trabajar durante 30 segundos el máximo de repeticiones posibles de ese ejercicio durante esos 30 segundos vas a hacer entre uno y otro 10 segundos de descanso como he dicho son cuatro ejercicios y lo vamos a repetir de tres a cuatro vueltas o series vale si los vas a seguir entrenando durante esta semana la otra puedes anotar las repeticiones que haces de cada ejercicio y luego intentar hacer más repeticiones durante ese ejercicio que querría decir que vas lo vas haciendo más intenso y te va fortaleciendo más bueno pues vamos a empezar con los ejercicios son muy sencillos prepárate calienta un poco las articulaciones y la musculatura y comenzamos y 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 bien chicos descansa un minutito o 45 segundos de un poco de agua y vamos a repetirlo unas cuantas más si puedes dos más o tres vamos venga y y y